La maniobra de adolescentes a bordo de bicicletas que se sostienen en de la parte trasera de vehículos de carga pesada en movimiento es un problema de nunca acabar en Ocaña y este joven estudiante lleva el riesgo a otro nivel, pues se sujeta de una cuerda que está atada a un camión que se moviliza por la avenida Circunvalar. En esta oportunidad salió bien librado pues se soltó a tiempo para luego desviarse de la vía nacional sin ningún inconveniente, pero la suerte pudo haber sido diferente. En caso de que el vehículo frene de imprevisto al joven no le hubiera dado tiempo de reaccionar y hubiese podido golpearse fuertemente, quizá con un desenlace fatal. Ante esta situación el llamado a las autoridades es a ejercer mayor control sobre estas imprudencias, a los padres de familia que estén más pendientes de las acciones de sus hijos y por supuesto a los jóvenes para que valoren la vida y no la pongan en juego con este tipo de maniobras. Gracias. 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 Gracias.